El G7 confirma que se compromete a la entrega de mil millones de vacunas a los países en vías de desarrollo. Hoy es lunes 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre. Este día se celebra con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la donación voluntaria y la necesidad de hacerlo regularmente para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de la sangre. Desde este podcast, el trabajo diario que se ve reflejado en cada entrega, en cada episodio pensado en que estés informado en el momento en que decidas hacerlo, con noticias verificadas y fiables. A eso le agregamos frescura, agilidad y el toque de diversión. Gracias por elegirnos. Esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias. Soy Soledad Franco. ¡Allá vamos! El grupo de los siete que conforman Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido se comprometió a la entrega de mil millones de vacunas a los países en vías de desarrollo a lo largo de los próximos 12 meses. El objetivo final es un total, como anticipó la canciller alemana Angela Merkel, de 2.300 millones de vacunas a finales de 2022, según lo hicieron saber este domingo en el comunicado final de la cumbre celebrada en Reino Unido. Así también el G7 respalda la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para una nueva investigación sobre los orígenes de la pandemia de coronavirus. Hay 18 países que ya lograron vacunar a más de la mitad de su población. Si se considera a las personas vacunadas con al menos una dosis, Malta está a la cabeza a nivel mundial con el equivalente al 75,7% de su población con una inyección. En el segundo lugar está Seychelles, con el 71,8% y tercero está Nauru, con el 68,6%. No es algo casual que los tres sean países insulares con menos de medio millón de habitantes. El cuarto no es una isla, aunque tiene características similares y está enclavado dentro de Italia. Se trata de San Marino, que vacunó al 64,1% de sus 33.000 ciudadanos. Si miramos la proporción que ya recibió ambas, se comprueba que apenas 5 de los 18 supera el 50% de cobertura y van en este orden. Seychelles, San Marino, Israel con el 59,4%, Malta y Bahrein. Solo seis de los restantes superan el 40%. Mongolia, Chile, Reino Unido, Hungría, Estados Unidos y Catar. Y hablando de vacunar a la población, en Estados Unidos las autoridades sanitarias están haciendo de todo con tal de que la población vaya a los vacunatorios. En Chicago regalarán miles de boletos para asistir al Lollapalooza 2021 a quienes acudan a administrarse la vacuna anti-COVID. Las autoridades de Chicago anunciaron que estarán regalando 1.200 pases sencillos a los residentes de Chicago que se vacunen el próximo 26 de junio. Los boletos que van a obsequiar serán para alguno de los cuatro días del festival. Y las autoridades ya están evaluando una dinámica para que los que ya se vacunaron también puedan participar. Y antes de continuar, hago una pequeña pausa para invitarte a formar parte de mi canal de Telegram, Podcasteando con Sole Franco. Si ya pensaste en crear tu propio podcast, ahí comparto noticias y recursos gratuitos sobre podcasting. En las notas del episodio te dejo el link o podés buscarlo directo en Telegram, Podcasteando con Sole Franco. Ahora sí, continuamos con noticias. Salimos del tema COVID y nos vamos hasta Israel, donde el ultranacionalista Naftali Bennett fue elegido como el primer ministro en el Parlamento. Su confirmación desplaza a Benjamin Netanyahu después de 12 años ininterrumpidos en el poder. En su discurso instantes antes de la votación hizo un llamado a la Reconciliación Nacional. Bennett, quien va a asumir la jefatura del gobierno los dos primeros años en un pacto rotatorio con Jair Lapid, recibió el encargo de formar un gobierno alternativo tras las cuartas elecciones en dos años. Y en una gran final, el serbio Novak Djokovic le ganó al griego Stefanos Tsitsipas en 5 sets. 6-7, 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4. Y se quedó con el título de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año. El partido duró 4 horas y 11 minutos. El número 1 tuvo que remontar dos parciales ante su rival, que lo sorprendió en el inicio con muy buen juego. Nole, con su victoria en el tradicional certamen, llega a 19 Grand Slams y queda a solo uno del suizo Roger Federer y el español Rafa Nadal. Además, atención con este dato, es el primer tenista de la era abierta en ganar al menos dos veces cada uno de los cuatro títulos de Grand Slam. Arrancó la Copa América el certamen de selecciones a nivel continental más antiguo del mundo. Se jugó por primera vez en 1916. Uruguay sigue siendo el más laureado en la competencia con 15 títulos y Argentina se ubica segunda con 14. Brasil completa el podio con nueve conquistas. Con dos logros están Chile, Paraguay y Perú. Y con una sola celebración, Colombia y Bolivia. Todavía no festejaron Ecuador y Venezuela. Te cuento los horarios de los partidos de hoy. Dentro del grupo A, Argentina va a medir a Chile en Río de Janeiro a las 17 horario local y a las 20 Paraguay ante Bolivia en Goiania. El mundo tecnológico, como siempre, tiene novedades y noticias. Los empleados de los almacenes de Amazon pronto tendrán nuevos compañeros de trabajo. Se trata de Ernie, Bert, Scooter y Kermit. Son nuevos robots autónomos y con inteligencia artificial que, dicen, llegan para ayudar a liberar carga de trabajo y mejorar la seguridad de los trabajadores humanos. Cuando haya confirmación de un uso razonable de energía limpia por parte de los mineros con una tendencia futura positiva, Tesla reanudará las transacciones de Bitcoin. Esto fue lo que escribió, nuevamente, Elon Musk en un tuit. Sus comentarios se produjeron después de que Magda Biersika, directora ejecutiva de Signia, una empresa de servicios financieros en Sudáfrica, instó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos a investigar los tuits de Bitcoin de Musk para determinar si está participando en una manipulación del mercado. La música llega a través de Ricky Martin, que se unió a la joven estadounidense de origen chileno Paloma Mami en el tema y video ¡Qué rico fuera! Un sencillo que se lanzó mundialmente el jueves pasado. Y esto es todo por hoy, ya estás al día con las noticias. Te agradezco por hacer del Franco Informador parte de tu rutina diaria de información. Te espero nuevamente, mañana a primera hora. Yo te doy lo que quieras a cambio de un tour por tus cadenas.